Luchar, y nosotros tenemos que seguir luchando, porque México tiene que cambiar algún día. Sí, pero hay que dar el salto cualitativo. O sea, si condiciones similares generan reacciones similares, yo lo que tengo la esperanza es que van a generar la necesidad de los trabajadores de organizarse, defenderse. Pero hay que dar el salto cualitativo, o el salto cuántico. ¿Cuál es? Que aprendamos del pasado. El pasado no nos sirve más que para aprender de corregir los errores que cometieron. Si estos trabajadores cometieron el error de aceptar en sus filas a provocadores, de no estar bien organizados, de tener reacciones momentáneas, de enojo, pues ahora hay que organizarse y tener reacciones bien organizadas, bien planeadas, bien diseñadas, para evitar lo que pasó, concluye en su tragedia del 7 de enero, José Ortiz Petrichori diciendo lo siguiente. El saldo sangriento de esta jornada de Río Blanco fue muy grande. A pesar de que las fuerzas impidieron que los habitantes se dieran cuenta de la cantidad de muertos, algunos lograron contemplar escenas verdaderamente macabras. Nos informaron que en la estación de Río Blanco concentraron cinco plataformas llenas de cadáveres y que uno de ellos iba encuelto en la bandera tricolor. A las cinco de la tarde de ese día de dolorosos recuerdos, partió un tren con rumbo a Veracruz, llevando gran cantidad de muertos para ser arrojados al mar. Durante los dos días siguientes, al 7 de enero, la agitación no se calmó y los elementos del gobierno tenían instrucciones de asesinar o fusilar a todo aquel que se hiciera sospechoso. De ese modo resultó tanta gente muerta víctima de órdenes inconscientes. Por la sospecha de que usted sea un revoltoso, la fusile. Bueno, pues no me queda más que agradecer a Caro, a Pato, a Gaby, al compañero... Orlando, doctor. ¿Orlando? Orlando, doctor. Pues mi agradecimiento por la paciencia que tiene. Creo que ya está moviliendo a Pato y a Caro, pero... No se van a sentir morir. De todo el mundo, muchas gracias por su atención. Bueno, pues agradecemos a Fernando Oliva, a Gaby Barragán, a Javier Barragán, a nuestro auditorio que nos está escuchando por www.revista.org.mx Y también a quien nos están viendo a través de www.radioambro.tv Y a los rudos de la Fraternidad de Jubilados a través de su portal www.fraternidaddejubilados.la.blogspot.com Y a Popeye, quien fue nuestro auditorio aquí en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Nos esperamos la próxima semana, el martes, de 5 a 7 de la tarde. El sábado también. Y el sábado, en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son amigos. Yo, bueno, ya me escondía, licenciado Lula, una invitación que yo les quería hacer, pero ahorita mismo la sacamos. El próximo martes, 12 de octubre, los invitamos a la Plaza del Zarco, que está ubicada a un costado de la iglesia de San Judas, de San Hipólito, mejor conocida como San Judas, entre Reforma y Puente de Alvarado, para conmemorar el quinto aniversario de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son amigos. La idea es reivindicar en este año del centenario de la independencia, el centenario de la revolución, el papel de los trabajadores como motor de la historia de México y también el papel de los trabajadores como, pues, un factor que permite que retrocedamos cuando no actúa. Y no encontré la palabra adecuada, pero también cuando el trabajador es apático y desorganizado, pues da pie a que ocurra tratados de libre comercio, reformas laborales que eliminen sus prestaciones, despidos masivos. Y entonces, bueno, pues si no participamos, no hacemos nada por contrarrestar, pues nos van a seguir pisoteando nuestros derechos. Bueno, Javier, por favor, despídete. Bien, muchas gracias, pues buenas tardes. Muchas gracias por seguirnos. Y queremos hacerles una atenta invitación a que no faltemos el día de mañana a las 4 de la tarde en la mega asamblea que vamos a tener allá en la ciudad deportiva, en la ciudad de los deportes, en el Palacio de los Deportes. Todos sabemos dónde es. No faltemos, es muy importante estar toda la gente de este sindicato en esa magna asamblea. Va a ser muy buena, va a ser muy importante. Y de todos modos, si por alguna razón alguien está enfermo o algo por el estilo, se va a transmitir por NUX TV, completita, vamos a estar ahí haciendo la transmisión. Esto es para la gente que por alguna razón de enfermedad o algo por el estilo no pudiera estar. Entonces, de todos modos los invitamos a que estén con nosotros de una manera o de otra, presentes en esa asamblea. Muchas gracias. 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 Muchas gracias nuevamente a todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.